Yo tengo la culpa Yo te quise, no lo negaré Muchas veces también te lloré Pero yo ya estoy cansado Ya se me ha pasado por ti el amor Yo te lo dije amor, amor Tú te has confiado mucho amor, amor Tú pensabas que al marcharte Yo me moriría de angustia y de pena Tú pensabas que al marcharte Yo te lloraría para que volvieras Yo te quise, no lo negaré Muchas veces también te lloré Pero yo ya estoy cansado Ya se me ha pasado por ti el amor Yo te lo dije amor, amor Tú te has confiado mucho amor, amor Oh 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 Gracias.